Mi super oído detecta un sonido perturbador. ¿De dónde procede? ¡De aquí! Alguien ha dejado la manguera abierta y se está desperdiciando agua. ¡El agua es un bien precioso que debemos ahorrar! Aunque parezca poco, gota a gota se desperdicia mucha agua. ¿Cómo lo soluciono? ¡Cerrando bien el grifo, cuidamos el medio ambiente de forma inteligente! ¡Súper Planeta!